Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano No abrirte la puerta Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres Eres justo como te soñé Tú no sabes Cuanto te esperes Y deseo para siempre Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Robarte sonrisas Tomarte la mano Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua 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 Amén De la antigua Amén Mm Pr Bianca Cuatro Amén Amén Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo juro, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Uy que bárbaro compadrito Yo te aseguro que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo juro, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen el yo lo vi, yo te aseguro que yo no fui Música 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 Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui A ti te dicen el yo lo juro, tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui Hoy me he despertado Música Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Música Ya te vas de mí Te juro mi vida Música Que pensando en lo nuestro Música Música Me pasé la noche Música Casi sin dormir Música Ya lo sé Que tú te vas Música Que quizás no volverás Música Que muy tristes hoy serán Música Mis mañanas Mis mañanas si te vas Música 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 Adiós Adiós amor Adiós amor Música 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 Me encantas, y tú me abrazas, me encantas, y si te pasas, me encantas Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas, cuando te atreves Tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Y tú me abrazas, me encantas Y si te pasas Me encantas Me encantas Cosita linda Me encantas Cosita hermosa Me encantas Cosa bonita Me encantas Ay mamacita Me encantas Cosita hermosa Cosita hermosa ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Sabes que te necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? Mi querido Leo Pedrito, bienvenido a tu casa Pedrito Muchísimas gracias, gracias por recibirme aquí en tu casa Al contrario Y más si vienes con una canción que va a ser un éxito tremendo Estoy seguro que así sea, ojalá que te guste Ahora lo escuchamos Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, es el destino, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, como te extraño, como te extraño Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Está bueno ya ¿Qué te parece? Oye, yo no sabía que cantabas tan bien Gracias, muchas gracias Muchas gracias Está bueno, me gusta mucho Ahora me gustó más el arreglo Es que bueno que te guste Sí, me encanta Bueno, además tu voz está perfecta Gracias Perfecta está tu voz, es nuevita Así que podrías cantar dos o tres canciones más mías Yo puedo cantar las que tú quieras Yo encantado Gracias, muchas gracias Leo Muchas gracias Soy marino vivo errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desapeando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le habla la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Estrellita marinera Compañera de nosotros ¿Qué noticia tienes hora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere Dímelo poquito a poco O las altas o las grandes Que me arrastran y me alejan Cuando anclemos en Tampico Quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches Si es que entienden mis tristezas Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar Es mi destino Si sientes que tus ojos Se iluminan Al mirar su cara Y el corazón Tiembla de amor Y te sacude Los hilos del alma Es la señal De su llegada Es sin duda La mujer Te amas Abre tus alas Dile que ya la esperabas Dale tus sueños No dejes que se vaya Dile que nadie Te hará cambiar Este amor Por ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas Si sientes que le hablas Con los ojos Tan solo con tocarla En tu interior Sientes el sol Sientes el sol Arden tus venas Y tus ganas Y hasta te sientes Como un niño Yo es sin duda La mujer Que amas Abre tus alas Dile que ya la esperabas Dale tus sueños No dejes que se vaya Dile que nadie Te hará cambiar Este amor Por ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Cuando se ama a una mujer Logras entender El verdadero amor El verdadero amor Ama al amor siempre así Ella te dirá que es tuya Cuando en verdad Tú amas a una mujer Y si te sientes Como un niño Es sin duda La mujer Que amas Abre tus alas Dile que ya la esperabas Dale tus sueños No dejes que se vaya Dile que nadie Te hará cambiar Este amor Por ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella 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 Ave María Morena Ave María Morena Ruega por mi patria, por esta tierra que tanto amamos Ruega por nosotros los mexicanos que te cantamos Ave María Morena Ave María Morena Ruega por mi patria, por esta tierra que tanto amamos Ruega por nosotros los mexicanos que te cantamos Santa María, Guatalupana Es el milagro del Tepeyá A San Juan Diego iluminaste Lleno de rosas ante tu altar Ave, 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 ave María Morena Ave, ave, ave María Morena Ave María Morena Divina imagen preciosa Eres dulce madre, nuestro refugio y nuestra esperanza Hoy te imploramos que nos protejas y nos bendigas Bendimos santos altares Con danzas, flores y cantos Buscando en tu mirada Tu auxilio, amor y milagros Tu auxilio, amor y milagros Tú eres la madre de Dios Por quien se vive Ave María Morena Ave María Morena Eres la reina del cielo Con la luna bajo tus plantas y vestida de estrellas Con la luna bajo tus plantas y vestida de estrellas Santa María Guadalupana Santa María Guadalupana Es el milagro del Tepeyá A San Juan Diego iluminaste Lleno de rosas ante tu altar Ave María Morena Ave María Morena Ruega por mi patria Por esta tierra que tanto amamos Ruega por nosotros los mexicanos que te cantamos Ave María Morena Ruega por nosotros los mexicanos que te cantamos 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 ¡Gracias! ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Sabes que te necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti?